Saludos desde Multiverso, soy Dolores Milenario y bienvenidos a este nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Amares para Siempre. Estamos en reche esta semana con dos vídeos de Amares para Siempre. Pero bueno, es que esta semana empieza una nueva sección que es de mis personajes favoritos de Amares para Siempre. Y bueno, siendo sinceros no tenía pensado hacerlo, pero evidentemente alguna vez me había planteado hacer un vídeo sobre mis personajes favoritos de Amares para Siempre, pero así más en general. Hace tiempo me preguntaron en Instagram cuál era mi tope de personajes favoritos y esto fue lo que respondí. Concretamente me lo he producido todo series, ahora se llama Martín de Televisión, el 2 de agosto de 2022. A ver, sí, fue hace bastante, pero lo tenía planeado desde entonces y ahora que se han juntado con el final y estoy así dedicando más vídeos y artículos, pues me viene perfecto, que queréis que os diga. También os digo que esto es el momento perfecto para deciros que, bueno, pues que me sigáis en Instagram, que todos los lunes, menos este que se me olvidó porque no se queda vivo, hago un volumen de respuestas. La cosa es que el orden que veis en la lista da igual. Eso sí, tengo mis días en los que, bueno, pues me gusta más Cristina, que me gusta más Guillermo, que me gusta más Pelayo, que voy a tope con Benigna. Bueno, pues ya sabéis, lo típico. Incluso que Manolita me parece un buen personaje aunque no esté en la lista. Pero me gustaría explicaros por qué me gustan tanto estos personajes. Tanto es así que durante los próximos meses, cada dos semanas... Anda, mira, lo he puesto aquí, que llevo varios tomas y no me había dado cuenta de eso, estaba aquí. Hablaré de ellos individualmente. Sirve así este vídeo que me adelanto. A ver, individualmente por grupitos. Ojo, cuidado. A ver, vamos a empezar con Pelayo, Cris y Guillermo. Porque creo que no hace falta precisamente con estos tres decir el motivo en particular, ¿no? A Pelayo ya le dediqué un vídeo homenaje hace dos años. De Cris y Guillermo le estoy dedicando una serie de vídeos exclusivos para ellos. De hecho, el miércoles pasado, este miércoles, que diga... Pues... Subí la segunda parte de Cristina y Guillermo... Perdón, Cris y Guillermo. Los personajes más desaparuchados de Amar es para siempre. Y bueno, por ser el que lo necesita, yo me enganché a Amar es para siempre, bueno... Por la historia que contaban. Pero no por la historia... La historia es de muchos que no le parezca, a mí me gusta mucho. Por la historia en minúscula, sino por la historia en mayúscula. La historia de España. Y bueno, es algo que se ha ido perdiendo. Pero precisamente con estos dos personajes se ha mantenido. Sobre todo con Cristina y Guillermo. Además que junto a la trama personal de estos dos, de los Bogas. Aun con todos sus fallos, nos han dado a unos personajes completísimos. A ver, en el cuarto y quinto puesto, bueno, pues tenemos a Benigna y a Justo. A ver, vengo también de publicar en el blog... Pasaron... De hecho, esto sí que lo vais a tener en la biografía. Lo he dicho bien. La descripción. El enlace. Porque hoy es el aniversario beníctero. Bueno, pues con Justo es un poco la misma línea que Cristina y Guillermo. Pero se junta también con Benigna y la gran evolución que han tenido ambos personajes. Evidentemente, Miss Benny, como diría Fiona, parte desde un punto totalmente distinto. También influye el componente... También influye el componente cómico que tienen los dos personajes. Que son los dos históricos de Amar es para siempre. Navel Alonso lleva ya nueve años trabajando en Amar. Y aquí en Miramont 7, como dijo en Pasapalabra. Ellos cambiaron que llegara un personaje y se fuera. Porque sí, tenemos algún caso con Modurita. Pero ellos son los que han estado ahí desde que llegaron. Además de que también están juntos. Y esto ya no se puede discutir. Marce y Sebas. A ver, en este vídeo la explicación se me va a quedar cujísima. Porque va más allá de que son los veteranos. Y es un componente cómico muy importante. De hecho, lo del componente cómico no se lo va por ahí. Porque también podríamos englobar a Pelayo con estos dos. Sino que va mucho más allá. Sino que para eso habría que englobar a toda la historia en conjunto de los Gómez Sanabria. Y para terminar, evidentemente los he dejado a cosas hechas, ¿no? Llevo años hablando de ellos aquí y alguna otra redada en Twitter. Sí, evidentemente me refiero a Asun, Héctor y Bonilla. Y bueno, no solo que llevo años de ator a la durra en Twitter. Aquí en YouTube también. Sino que ahora mismo estamos con el hashtag. Reyes a Asun y Bonilla. De hecho, la semana que viene toca. Y yo estoy bastante cómodo con la idea de que aparezca Héctor como fantasma. No sé lo demás. Héctor y Asun son empíricamente la pareja... Queda raro decir Héctor y Asun y no Asun y Héctor. Son empíricamente la pareja más querida por los fans de Males para siempre. Son la iconicidad del estado puro. Héctor era el personaje más top. Y en ese pico de popularidad se lo cargaron. Bonilla también era un grandísimo personaje. Es que al lado de la descripción que he hecho Héctor se me quedó un poco corto Bonilla. Pero también era la hostia. Pero solo supieron cebarlo a desgracias. De hecho los actuarianos mismos reconocían la mala suerte que tenía todo el rato. Daría igual a donde fuera, le acompañaba a la muerte. Y ya está. Sé que es una descripción bastante corta. Pero es que si lo digo aquí todo ahora... Lo mismo se me queda un vídeo de una hora y veinte. Y claro, me quedo sin vídeo para los demás meses. Entonces, presentación estaba muy bien. Sé que ha sido bastante corto. Pero bueno, para que sepáis un poco para donde van a ir los tiros. Y de hecho el vídeo más especial va a ser... No creo que vaya a ser el de los abogados o el de... El de Benigna Quintero o a su nivonía. Sino el de los Gómez. Porque me lo quiero currar. Incluso puede salir de ahí algún spin-off. Y de hecho, que esto ya es un spin-off de mis personajes favoritos. Pero bueno. De hecho, yo creo que también tendréis que volver a ver el de Pelayo. Porque yo también me lo voy a volver a ver. Por si puedo sacar algo de ahí. Así que bueno, ya está. Me despido por hoy. Yo soy DeLoreanMilenario. No me acostumbro a tener la cámara aquí ahora. Bueno, pues me podéis encontrar en distintas redes sociales. En Twitter soy DeLoreanMilena1. Y de BogasForever. En Instagram, Facebook y TikTok soy DeLoreanMilenario. También me podéis encontrar en Instagram como DeLoreanMilenario. Como DeLoreanMilenario y yo. Como DeBogasForever. Bueno, como DeLoreanMilenario también. Tengo un blog que es DeLoreanMilenario.wordpress.com Nos vemos en el próximo vídeo. Y que la fuerza de la compañía. Hoy, más que nunca. Creo que se me olvida algo, ¿no? Ah, bueno, sí. Que soy DeLoreanMilenario. Yo soy de YouTube desde el World. De su futuro. Marvel desde el misterio del tiempo. Mar es para siempre. Próximamente cuatro estrellas. La moderna puede quedar bien. Pero con esta estrella no tan rara que han hecho. Me han quitado la gana de hacer directo. Y bueno, ya está. Ahora sí que sí. Que la fuerza de la compañía. Hoy, más que nunca.